Los versículos 21 al 24, amén, gloria a Dios Y después vamos a orar por el ministerio de Buz Que Dios unge a cada uno de los ministros, amén Y también bendice a estos hogares y a estas familias En el nombre de Jesús Dice, oíste que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Por Dios y quiero ministrar acerca de este tema Una revelación del deseo de Dios Para que tengamos relaciones restauradas y sanas Y es esta pregunta que podría ser más importante Que adorar a Dios, amén Que podría ser más importante que adorar a Dios, amén Vamos a orar, pedir que Dios nos hable Y también orar por el ministerio de Buz Y las familias que están recibiendo nuestro ministerio Que Dios nos unge y nos dé una gracia, amén Para poder ministrar a ellos Y ver estas familias restauradas en el nombre de Jesús Oremos juntos Gracias te damos poderoso Dios en esta hora Gracias Señor por tu palabra Ministra, restaura Señor Queremos escuchar tu voz También intercedemos Señor por el ministerio de Buz Por cada hermano que está ministrando Unge los Dios De Señor tu gracia a ellos Esa unción especial para bendecir a estos niños Para entrar y ministrar a estas familias Intercedemos Señor por cada padre Obra Señor en sus vidas Háblenle Señor, ministra Restaura Señor estos hogares Libéranlo Señor de toda atadura De toda adicción De todo pecado Señor Que querá destruir sus vidas Ministra poderoso Dios Le pedimos a través de tabernáculo de vida Para poder rescatar estas familias En el nombre de Jesús Gracias te damos poderoso Dios Amén Y amén Gloria Señor Gracias hermanos por tomar sus lugares Gloria a Dios Amén Siento esa carga Amén De estos ministros Gloria a Dios Y espero que podamos apoyarlos Amén Y como una iglesia ver la restauración De estas vidas Amén Gloria a Dios Entonces aquí dice la palabra Que podría ser más importante Y necesario Que adorar a Dios Precisamente de este tema Trata Amén Esta enseñanza De Jesucristo Él nos proporciona aquí Una perspectiva divina De algo Que está incluso Aunque no podemos entenderlo Por encima del sacrificio Y adoración Amén Que podría ser más importante Que presentarse ante Dios Y dar adoración Y presentarse como un sacrificio Jesús contrastó Contrastó el sexto mandamiento Del antiguo pacto De no matar Con su nuevo edicto Sobre la buena relación Con su hermano Está comparando Y contrastando Amén El sexto mandamiento No matar Con una buena relación Con su prójimo La ley enseñó a las personas A no matar Es cierto Pero Jesús Va mucho más allá Y lo aplica De una forma espiritual A nuestro trato Y nuestra relación Con los demás Él dijo No puede matar Físicamente Eso Si entendemos Así se aplica La ley Gloria a Dios No podemos matar A alguien físicamente Pero Él lo compara A mantener también Una buena relación Con nuestro hermano Con estas palabras Pero yo os digo Él lo va a aplicar De una forma Más amplia Dios reveló Una nueva Y profunda manera De tratar A nuestro hermano Con esta poderosa Enseñanza Estar enojado Con nuestro hermano Y tratarlo De una manera Equivocada O indebida Está comparado A matar A alguien Amén En un arranque De furia Y nos pone Dice En peligro De juicio Hay dos disciplinas Hay dos maneras Que aplica Esta ley Primero En disciplina O en juicio Ante El consejo Religioso O la corte Religiosa Que era Sanedrín Y segundo Ese enojo Esa furia Descontrolado También que conduce Al homicida Nos pone En peligro Del juicio Del infierno Amén Por eso Cuando uno habla Del crimen De homicida Se refiere A la crimen De pasión Amén Porque la mayoría De las veces Cuando uno Mata a alguien Es porque Está tan Enfurecido Tan enojado Con ellos Amén Que está cegado Amén Por ese Enojo Esa rabia Y el único Remedio Que uno Siente En ese Momento Es quitar La vida De esa Persona Amén Amén Entonces Es algo Emocional Amén Es algo Que conduce Al homicida Pero comienza Con lo emocional Comienza Con un sentimiento Y es lo que Está explicando Jesucristo Hermano En este Texto Se extiende Más allá De los lazos Familiares A la Fraternidad De todo El cuerpo De Cristo Claro Se refiere A mi relación Con mi esposa Con mis hijos Con mi familia Pero también La familia De Cristo Él está Hablando A hermanos Amén Cómo Nos llevamos Cómo Nos tratemos Entre hermanos Y llamar A alguien Las dos Palabras Que usan Aquí Primera Palabra Es Raca Y fue Una ofensa Grave Ante El consejo Religioso Judío O el Sanedrín Ellos Podían Aplicar Ellos Vieron La ley De Moisés Y Eran Pues Leyes Que no Se podían Este Romper Y si Rompía Una ley De Moisés Entonces Tenía que Ser juzgado Cuál Era su Disciplina Cuál Era su Sentencia Y así Los llevaron Ante La corte Religiosa Esta palabra Necio Que es Raca Significa Vacío Sin valor Como un término De total Difamación Tal vez Si usaríamos Hoy en día La palabra Si es que Lo sentimos En un momento De enojo Y tal vez No de humor Sería Usar el término Bobo A alguien Pero ya Enojado Por Dios Ya mirando Una persona Y sintiendo Esto O un don Nadie O decir Al final Después De un Confrontamiento O una ofensa O una pelea Con alguien Dice Ya esa persona No es Nadie Para mí O tal vez Diremos No sirven Amén Peor Ya no sirven Es lo que Significa Llamar A alguien Amén Usar este Término Hablando De alguien Según El diccionario Expositivo De palabras Del Nuevo Testamento Del teólogo Vine Es una palabra De absoluto Desprecio Que significa Vacío Más Hablando De lo Intelectual De la persona Su capacidad Intelectual Que moralmente Al citar El uso De esta palabra Jesús Indicó Que la actitud Y el habla De alguien Es peor Que simplemente Estar Enojado La ira A menudo No se expresa Mientras que Raca Expresa Malos Sentimientos Y actitudes Hacia Los demás Amén Ahora recuerden Que Jesús Está hablando De cómo Está nuestro Trato Con otro Amén Que sentimos Hacia Las personas Y lo compara A esa emoción Amén Ese desprecio Que nos Conducirá Amén O estar Tan enojados Hasta De agredir Contra una persona Para quitar Sus vidas Parece Una exageración Y muchas veces Cuando observemos Las leyes Morales Amén En la palabra De Dios En A primera vista Pareciera Como una Una exageración Pero no es Para tanto Diríamos Amén No es tan Serio Uno diría Amén Pero para Dios Es algo Serio Amén Para Dios Si es algo Importante Ahora La segunda palabra Que usa Jesús Aquí Es decir O referir A su hermano Usando el término Fatuo Amén Y dice Que este A decir esto A sentir esto Nos pone En peligro Del castigo Infernal En este contexto Jesús se refirió Al lugar Del castigo Eterno Es Mucho Peor Que Rack Es decir Alguien que Es un reprobado Moral Y sin Dios Fatuo Proviene De la palabra Griega Moros Y significa Idiota O estúpido Tonto O absurdo Amén Entonces Cuando uno Comienza a sentir En tu corazón Mira a una persona Y está sintiendo Lo que pasó Y tal vez Lo que le han dicho La manera Que le han tratado Este Uno Diría Esta persona Es un idiota Amén Un estúpido Gloria a Dios Y muchas veces Va Combinado Con el otro Sentimiento De que no sirven Ya no valen Para uno Ya uno No los quiere Tratar Gloria a Dios Ya no No merecen Pues su Su Habla No merecen Ya su trato Gloria a Dios Hasta así Sentimos A veces Hacia las personas Escucha a Dios Es descartar Totalmente La persona Para siempre Es decir Ya no me importa Amén Un sentir De odio Hacia una persona Pero no buscar Ni desear La reconciliación Ahora sabemos Hermanos Que el cumplimiento De toda la ley Es amar a Dios Y amar a los demás Dice la palabra De eso depende Toda la ley O es el cumplimiento O la manera Se cumple Realmente La ley De Dios Cuando amamos A Él Y amamos A los demás ¿Cuál sería Peor Que odiar A una persona? Amén Amén ¿Cuál sería Peor? Tal vez uno Está en una relación Con una persona Y están Discutiendo O han tenido Problemas O hay asperezas O diferencias Y se ha extendido El tiempo Entonces Ya ha habido Tal vez Varios confrontamientos O varias discusiones Y al final Uno Ya no siente Nada Queda entumecido Emocionalmente Amén No hablamos De amor Y odio Pero decimos O llegamos A un punto Donde uno diría Ya no me importa Si esto se restaure O no Si esto cambia O no Si hay una Reconciliación O no Ya no me importa A eso Está refiriendo Amén Jesús De ese sentir Entonces ¿Qué significa Ya esa relación Murió? Por nuestras acciones Y por nuestro trato Y por no Reconciliarnos Y por no luchar Por la restauración De esta relación ¿Qué ha sucedido? Hemos matado Una relación Amén Ahora si podemos Caer en cuenta Porque Dios Está vinculando No matar Con nuestro trato Con otro Amén Y el deseo De reconciliar Y estar bien Y mantener Una buena relación Con los demás ¿Cuántos están En gloria a Dios? Esto es algo Tan serio Por eso Jesús está diciendo Es más importante Para mí Amén Que manifiesten Una buena relación Y el amor De Dios A las personas Que uno ve Y con quien Uno vive Gloria al Señor Antes de venir A mí Y adorarme A mí Y decir Que uno tiene Una buena relación Con Dios Cuando no tiene Una buena relación Con otros Amén Si estoy bien Con Dios Estaré bien Con los demás Si estoy sometido A Dios Y sigo Sus principios Y Él Está cambiando Y transformando Mi vida Y me someto Y obedezco A su palabra Estaré bien También Con los demás Gloria a Dios Es lo que Dios Está diciendo Amén Entonces llegar A ese punto De decir Ya no me importa Amén Si estoy bien Con Él o no Si estoy bien Con Él o no Si arreglamos Esto o no Amén Esto significa Hermanos Que ya Tenemos La conciencia Como dijo El apóstol Pablo Cauterizado Amén Ya nos sentimos Amén Ya no Vemos la importancia De restaurar La relación Y luchar Por tener Armonía Y paz Amén En esa relación Gloria a Dios Podemos pensar Y hablar Y hasta Chismear Y calumniar Contra las personas Amén Con los demás Por lo que Nos ha pasado Amén Oiga Como Jesús Habló De Judas Él dijo Él dijo Escogí doce Y uno De ellos Es el Diablo Gloria a Dios Que significa Diablo Diablo Significa Calumniador Uno Que difama Gloria a Dios Uno Que atienta Contra El carácter De otro Amén Que calumnia Contra una persona Y habla mal De ellos Y piensa mal De ellos Y en eso Cayó Judas Porque era Inconforme Amén No gozaba De una buena Relación Con Jesucristo Buscaba Faltas Y buscaba Problemas Con su Administración Y la manera Que Jesús Administraba Su ministerio Él estaba Disgustado Con Jesús No estaba Contento Con Él No estaba De acuerdo Con Él Y por eso Jesús dijo Al final Uno Era El diablo O era Calumniador O difamador Ahí iba Judas Amén Detrás De las Espaldas De Jesús Hablando De cómo Era Él Amén Que no Hacía Esto Que Hacía Lo Otro Que no Sabía Que no Podía Que Daba Esta Cantidad A ellos Y Otro Aquello Él Estaba Tan Inconforme Y Descontento Que Calumniaba Y difamaba A Jesucristo Y la Relación Entre Jesús Y Judas Murió Amén Murió Y al final Costó También La vida De Judas Porque Él Estaba Tan Enojado Amén Tan Disgustado Creía Que tenía Tanto La razón Que Él Traicionó A Jesús Y lo Entregó Para ser Crucificado Para ser Matado Entonces Él Llegó A ese Extremo De Querer Ver A Jesús Muerto Amén Dios Haberlo Muerto Y Cómo Comenzó Comenzó Con lo Emocional Con los Sentimientos Cómo Él Veía A Jesús Y Cómo Era Su Relación Con Jesús Jesús Iba A morir Eso Era La Profecía Eso Era Su Misión Nadie Podía Detener Ni Cambiar Eso Amén Pero No Tocaba A Judas A morir Gloria Dios Pero Ese Pecado Lo Condujo A Querer Matar A Jesús Y Al final Por El Remordimiento Amén Él Se Mató A sí Mismo Por Eso Vemos Ahora El Principio Amén Aquí Bíblico De Tener Una Buena Relación Con Dios Primero Y Después Con Los Demás Amén Y Así Hermanos Podemos Cumplir Toda La Ley Amén Si cuidemos De Nuestras Relaciones Amén Si nos Preocupemos Los Unos Por Los Otros Amén Si Tenemos Un Verdadero Amor Por Los Demás Así Se Refleja Mi Buena Relación Con Dios Si Tengo Una Buena Relación Con Los Demás Lo Que Jesús Estaba Diciendo Es Que No Podemos Ser Hipócritas No Podemos Llegar A Un Altar Y Con Eso Estamos Diciendo A Los Demás Yo Estoy Bien Con Dios Aquí Me Entrego Me Ofrezco Como Un Sacrificio Estoy Adorando A Dios Que Significa Adorar A Dios Significa Someterse Y Y Obedecer A Dios Amén Entonces Es Imposible Presentarme Ante Dios En El Altar Y Obedecer O Decir Que Le Estoy Obedeciendo Y Decir Que Me Someto A Él Cuando No Estoy Cumpliendo Lo Más Básico De Las Enseñanzas De La Biblia Y Es Tener Una Buena Relación Con Los Demás Somos Hipócritas Si Me Han Escuchado Estos Diez Años Ya Han Escuchado Esta Ilustración Pero Todavía Es Buena Venían La Pareja Peleándose Ahí En Camino No Los Han Escuchado No Todavía Ok Bueno Hay Uno Por Al Menos Que Se Va A A A A Por Primera Vez Venían Peleados Y Ahí Discutiendo Y Hablando Y Tú Y Tú Hiciste Y No Lo Hiciste Y No Sé Qué No Le Importa No Me Quiere Y Allí Venían Cuando Entraron El Templo Así Dios Le Bendiga Hermanos Gloria a Dios Dios Es Bueno Ya Venían No Se Sentaron Ahí En Su Lugar Normal Y Comienza La Adoración Y Ahí Estaba La Hermana Con Las Manos Arriba Y Alabando Y Adorando A Dios Y El Hombre No Tenía Tanta Libertad No Pensando Wow Yo Vengo Peleado Con Ella Y No 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 Me Cae Muy Bien Ahorita Y Ahí Está Él Y La Mire La Molesta Él Que Ella Tiene Tanta Libertad Veníamos Así Peleando En Camino Amén Nosotros No Estamos Bien Entonces Ella Le mira Y Le dice Mira Yo No Estoy Enojado Con Dios Estoy Enojado Contigo Señor La Cosa No Es Contigo Con Dios Es Contigo Entonces Pero Es Una Hipocresía De Eso Hablaba Dios No Podemos Ser Hipócritas Amén No Podemos Estar Delante Él Aparentando Que Todo Está Bien Cuando No Nos Nace Llevarnos Bien Con Los Demás Cuando No Nos Nace Tratar Bien A Nuestro Prójimo Amén Y Mantener Una Buena Relación Con Los Demás Entonces Aquí Vemos Que Cuando Jesús Está Hablando De Este Sentir De Este Extremo Hacia Donde Uno Llega Emocionalmente En Nuestro Trato Con Los Demás Hermanos Ya Pasa De Un Nivel De Un Malentendido A Una Diferencia Insignificante Al Deseo De Asesinar El Carácter De La Persona Amén A Matar Su Carácter A Matar Su Buen Nombre A Que Otros También Piensen Mal De Ellos Y La mayoría De Las Veces Hermano Yo Digo Que Dicen Que En Toda Mentira Hay Un Granito De Verdad Verdad En Toda Mentira Hay Un Granito De Verdad Entonces Comienza Hay Algo Hay Tal Vez Cierto Pero También Hay Mucha Fabricación Mucho Invento Mucha Exageración Muchas Veces Va Creciendo El Cuento Gloria A Dios Y Al Final Cuando Ya Está En Boca En Boca De Esta Persona Ya Ni Asemeja Lo Que Realmente Pasó O Lo Que Hicieron Es Algo Peor Y Más Grave Y Más Grande Cuando Va Pasando Amén Ese Chisme De Dios A Otras Personas Y Que Sucede Al Final Amén Ese Chisme Amén Acerca La Persona Ese Deseo De Buscar Venganza Y Represalia Amén Nos Consume Pero No Pensemos O No Queremos Ya La Reconciliación Y Sabe Quien Se Goza El Diablo Dios Dios Por Eso La Palabra Dice Que El Mismo Fuego Del Infierno Enciende La Lengua Amén El Mismo Infierno Comenzamos A Hablar Y Pensar Y Llevar Estos Sentimientos Amén Y Estamos Matando A La Relación Estamos Deseando Que La Persona Muere Para Nosotros Tal Vez Físicamente No Pero Tarde Que Temprano Vamos A Sentir Eso También Hacia Ellos Amén Y Si Me Dice Que No Han Querido Que Algo Mal Pase A Otra Persona Entonces Están Mintiendo Cuántas Veces Hemos Sido Ofendidos O Maltratados O Una Injusticia Por Dios Tal Vez Algo Justificado Que Nos Han Hecho Amén Y Ahí Comenzamos A Pensar Más De La Cuenta Que Podrá Pasar Con Esa Persona Salen De Su Casa No Más Está Lloviendo Y Queda Resbaloso Amén El Escalón Y Por Ahí Mismo Se Va Dios Mío Ya Despertemos Despertemos Queriendo Amén Que La Persona Cae Que No Muera Pero Que Caen Duro Que Rompe Algo Ahí No Queremos Que Mueran Pero Que Queden Incapacitados Un buen Rato Amén Gloria Dios Pero Cuántas Veces Hemos Caído Hermanos En Esa Trampa Del Enemigo De No Llevarnos Bien De No Gozar De Un Buen Trato Amén Con Nuestra Familia O Amigos O Familiares O Hermanos De La Iglesia Y Tenemos Una Relación Afectada Dañada Gloria Dios Y Dios Está Diciendo Que Importa Más Adorar Y Sacrificar En El Altar O Reconciliarse Con Los Demás Deja Tu Ofrenda Deja Ese Sacrificio Y Vaya Y Reconcíliese Con Su Hermano Primero Atiende A Esa Relación Porque Esa Relación Es Un Reflejo De Tu Relación Conmigo Es Lo Que Dios Está Diciendo No Puedo Decir Que Estoy Bien Con Dios Estoy Mal Con Los Demás Llamar A Nuestro Hermano Raca O Fato Ya Como Hemos Mencionado Expresa Enojo Y Odio Lo Cual Jesús Compara A Las Pasiones Que Nos Conduce A Matar Físicamente Y Pone En Peligro A Nuestra Alma Al Castigo Del Infierno Pero Antes Un Castigo Un Infierno De No Estar Bien Con Alguien Eso Si Es Un Infierno No Tener Paz No Tener Armonía No Poder Mirar A Tu Hermano O Mirar A Tu Esposa O Tu Esposo O Estar Cruzado Con Alguien Eso Si Es Un Martirio Hermanos Es Una Carga Y Eso Nos Roba La Paz Amén Y La Salud Mental También Y La Salud Emocional Entonces Resolver Y Eliminar Este Problema Es El Enfoque De La Enseñanza De Jesús Sobre Este Tema Nos Proporciona Pasos A Seguir Y La Secuencia Adecuada Si hubiera Algún Problema Oculto O Manifiesta Con Nuestro Hermano Jesús Nos Dice Que Hacer Primero Antes De Continuar Con Nuestras Responsibilidades Como Cristianos Y Nuestra Adoración Señor Primero Dijo Reconcíliate Con Tu Hermano Más Cuando Hablamos De La Salud Del Cuerpo De Cristo Dice Primero Corintios 12 25 Para Que No Haya Desavenencia En El Cuerpo O División O Separación Entre El Cuerpo De Cristo Dice Miembros Todos Se Preocupan Los Unos Por Los Otros Que Trae El Amor Verdadero En Nuestras Vidas Un Interés Por El Bienestar De Otro Amén El Verdadero Amor Amén Nos Conduce A Pensar Y Preocupar Por Otro Y Pensar Que Estén Bien Amén Que Tienen Lo Que Necesiten Que Cuenten Con Mi Apoyo Mi Respaldo Es Lo Que El Amor Hace En Nuestras Vidas Y Eso Dijo Mantiene La Salud Del Cuerpo De Cristo Esa Preocupación Los Unos Por Los Otros Algo Ocurre En Esta Confrontación Que Cambia La Enamistad Por La Amistad Sorprendentemente Jesús Puso En Segundo Lugar Nuestra Adoración Y Ministerio Y Estableció Como Prioridad La Reconciliación Con Su Hermano Con Todos Por Dios Yo pienso Hermanos Que Muchas Veces En Nuestras Vidas Hay Muchas Relaciones Afectadas Por Dios Y No Debe De Ser Así Comenzando Con Los Matrimonios Amén Muchas Veces Hay Cosas Entre Nosotros Y Y Hay Cosas Pendientes O Cosas Del Pasado No Resueltos Yo pienso Que Dios Está Hablando A Todos Nosotros Amén Comencemos A Reparar Comencemos A Reconciliar Comencemos Amar De Verdad El Uno Al Otro Estos Problemas Y Esta Tensión En Nuestras Relaciones Tiene Un Impacto Muy Negativo También Provoca Mucho Estrés Emocional Y Espiritual Nos Roba Como Dije La Paz La Amargura Y El Odio Y La División Son Evidentes Donde Existen Estas Diferencias Irreconciliables Y Más Que Todo Hermanos Si Llegamos A Ese Punto Donde Uno Diría Ya No Me Importa Ya No Siento Nada Dios Eso Realmente Es Un Extremo Amén Y Una Carga Emocional Aquí La Palabra Habla Cerca Del Odio Hacia Nuestro Hermano Y Dice Claramente Nos Hace Un Asesino El Que Dice Que Está En La Luz Y Aborrece A Hermano Está Todavía En Tinieblas El Que Ama Su Hermano Permanece En La Luz O En Lo Correcto En La Justicia Y En Él No Hay Tropiezo Pero El Que Aborrece A Su Hermano Está En Tinieblas Anda En Tinieblas No Sabe A Donde Va Porque Las Tinieblas Le Han Cegado Los Ojos Nosotros Sabemos Que Hemos Pasado De Muerte A Vida Su Hermano Permanece En Muerte Todo Aquel Que Aborrece A Su Hermano Es Homicida Y Sabes Que Ningún Homicida Tiene Vida Eterna Permanente En Él Gloria a Dios Hay Vincule Nuevamente Nuestro Trato Como Nos Llevemos Nuestro Amor Hacia Nuestro Prójimo A La Muerte O A Matar Gloria a Dios Tal Vez No Físicamente Como Hemos Hablado Pero Si Emocionalmente Atentamos Contra Su Carácter Contra Su Buen Nombre Y Llevamos Ese Sentir Hacia Ellos Que Realmente No Son Nada Para Nosotros O No Valen Amén Porque Lo Que Ha Pasado Entre Nosotros Si Alguno Dice Yo Amo A Dios Y Aborrece A Su Hermano Es Mentiroso Pues El Que No Ama Su Hermano A Quien Ha Visto Cómo Puede Amar A Dios Quien No Ha Visto Y Nosotros Tenemos Este Mandamiento De El El Que Ama Dios Ame También A Su Hermano Vemos Algunos Otros Casos Casos Extremos Que Han Conducido A La Muerte Gloria al Señor Ya Hemos Hablado De Judas Y Cómo Terminó Su Ministerio Cómo Terminó Judas Amén Se ahorcó Caín Aparentemente Podría Haber Corregido Este Orden Equivocado De Sacrificio O Adoración Si Lo Hubiera Deseado Él Se Presentó Ante Dios Enojado Disgustado Amén No Obedeció No Se Sometió A La Orden De Dios Y Por Eso En Él Entró Un Celo Contra Su Hermano Se Enojó Contra Su Hermano Porque Su Ofrenda Fue Aceptado Ante Dios Pero Él Permitió Esa Ofensa Y Ese Odio Y Esa Amargura Surgir O Buscar Raíz En Su Corazón Lo Que Resultó En El Primer Homicida La Raza Humana Se Levantó Contra Su Hermano Y Lo Mató Dios Le Dio Oportunidad Primero Reconciliar Con Dios Y Después Con Su Hermano Y No Aceptó Ninguna De Las Dos Opciones Quedó Mal Con Dios Y Quedó Mal Con Su Hermano Y Por Fin Lo Buscó Y Lo Mató Gloria a Dios Cómo Comenzó Con Una Relación Afectada Con Celo Con Odio Con Disgusto Desprecio Contra Su Hermano Y Ahí Resultó Y En Medio De Todo Eso Cuál Era El Contexto Presentar Una Ofrenda Ante Dios Adorar A Dios Con Un Sacrificio Adorar A Dios Celebrar La Buena Relación Con Dios Es Lo Cuando Comenzamos El Culto Y Estamos Adorando A Dios Estamos Celebrando Una Buena Relación Con Dios Amén Y Dios Dijo No No Estás Bien Conmigo No Estás Bien Con Tu Hermano No 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 Traído Lo Que Pedí Amén Y Ahora Porque Tu Hermano Lo Hace Ahora Lo Tienes Contra Él Que Dijo Dios A Caín Si Haces Bien Serás Acepto Pero No Queremos Hacer El Bien Queremos Seguir Aparentando Queremos Seguir La Hipocresía Como Si Todo Estuviera Bien Con Dios Cuando No Está Bien Con Dios Porque No Está Bien Con Con Los Por eso Jesús Dijo Deja Tu Ofrenda Y Vaya Y Arregle Eso Y Después Vuelve Y Con Libertad Y Con Sinceridad Adora Y Obedece Y Se Somete A Dios Y Celebra La Buena Relación Entre Dios Y Con Los Demás Gloria Dios La Ir Profunda Herviente De Esaú Hacia Jacob Se Convirtió En Un Odio Que Provocó Esto Las Descendientes De Esaú Fueron Erradicados De La Tierra Por Ese Legado De Odio Que Él Pasó Y La Falta De Reconciliación Jacob Ofreció La Rama De Olivo De La Reconciliación Pero Esaú No Pudo Encontrar En Su Corazón El Perdón Completo Había Contiendas Continuas Entre Sus Descendientes Lo Vemos En La Historia Hasta Dios Habló A Través Del Profeta Díaz Y Dedica Un Mensaje Aquí En Esta Profecía En Este Libro Hacia Los Descendientes De Esaú La Condenación Y La Destrucción Inminente Les Esperaba Dijo Adiós Porque No Lograron Reconciliarse Con Sus Hermanos Él Legó Eso Él Pasó Eso A Sus Hijos Y Ellos A Sus Hijos Esa Amargura Esa Manera De Ser Ese Trato Con Otro Gloria a Dios Esos Problemas En Una Relación Y Seguía Seguía Generación Tras Generación Hasta Que Quedaron Exterminados Por Su Manera De Ser Por Último Vemos Aquí Y Aquí Está Remedio Hermanos Es Un Deseo De Reconciliar Y Es Un Deseo De Perdonar De Perdonar Y Ser Perdonado Crecer Y Cambiar Y Madurar Juntos Gloria Dios Es Lo Que Requiere La Salud De Una Buena Relación Amén Ser Como Cristo Gloria Dios Ser Transformado Al Carácter Y La Imagen Y La Estructura De Cristo A Través De La Palabra Su Espíritu Santo Y Los Principios Bíblicos Amén Una Sumisión Una obediencia A La Palabra Dios Y Así Cresco A Ser Como Él Cuál Es Mi Responsabilidad Crecer Y Ayudar A Otro Crecer Amén No Quedar Como Uno Dijo Un Enano Espiritual Amén Nunca Olvidaré Ese Mensaje Ustedes Son Enanos Espirituales Dijo El Predicador Han Quedado Chiquititos No Avancen No Crecen Queden Lo Mismo Y No Es La Voluntad De Dios Tenemos Que Buscar El Crecimiento El Cambio La Transformación Ahí Está El Deseo De Un Verdadero Cristiano Y Ayudar A Mi Prójimo También Hacer Lo Mismo Me Quedo Chico Y Quiero Que Ellos Mueran Así Es El Sentir Amén Yo No Quiero Cambiar Yo No Quiero Crecer Yo No Quiero Ser Transformado Y Quiero Que Ellos Desaparecen Dios Dijo No Así No Es Vemos Aquí El Ejemplo De José Amén Sus Hermanos Lo Traicionaron Lo Vendieron Amén A Esclavitud Por Dios Seguramente A ellos No Le Importaba Más Cómo Iba A Salir La Vida De José Olvidaron De Él Pero Dios Tenía Un Propósito En La Vida De José Dice 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 Palabra Que Otros Querían Para Él Mal Dios Lo Hizo Para Su Bien Es Un Ejemplo De Jesucristo Un Tipo De Jesús Y También Un Ejemplo Para El Verdadero Hijo De Dios Su Fama Estaba Claramente Relacionada Con Su Espíritu Perdonador Hacia Sus Hermanos Ante Semejante Trato Y La Manera Que Lo Traicionaron Y Su Padre Lo Tenía Por Muerto Todos Esos Años Llegaron Y Dijo Te Ruego Que Perdones Ahora La Maldad De Tus Hermanos Ellos Suplicando A Él Su Pecado Porque Mal Te Trataron Por Tanto Ahora Te Rogamos Que Perdones La Maldad De Los Siervos Del Dios De Tu Padre Y José Lloró Mientras Hablaban Le Respondió José No Temáis Acaso Estoy Yo En Lugar De Dios Ahora Pues No Tengáis Miedo Yo Sustentaré A Vosotros Y A Vuestros Hijos Así Los Consoló Y Les Habló Al Corazón Gloria a Dios Los Perdonó Y Quedó Restaurada Una Relación Entre José Y Sus Hermanos Y La Salvación De Su Familia Por Dios Porque Él Encontró El Perdón En Su Corazón Por Dios Vamos Ponernos En Pies Hermanos Tenemos Que Desear El Crecimiento Y Desear La Reconciliación Y Desear El Bien De Nuestro Hermano Desear El Bien De Nuestra Esposa De Nuestro Esposo De Nuestros Hijos Esto Puede Destruir Una Familia Esto Destruye Familias Y Destruye Generaciones Futuras Por Amargura Y Falta De Crecimiento Y Falta De Transformación Y Falta De Cambio Y Cada Culto Cada Día Estamos Ante La Presencia De Dios Pero No Cambiamos Esa Adoración No Es Verdadera Esa Oración No Es Sincera Porque Estamos Diciendo Yo Estoy Bien Con Dios Y Yo Me Someto A Él Y Yo Me Presento A Él Como Una Ofrenda Y Como Un Sacrificio Y Yo Obedezco A Dios Cuando No Es Cierto Y Dios Dios Dijo Estás Aquí Ante Mí Perdiendo El Tiempo Así Es Tan Serio Imagínese Cuántos Años De Perder El Tiempo De Venir A un Culto Y Alzar Las Manos Y Adorar A Dios Cuando No Cresco Y Las Relaciones Con Jesús Dijo Deja Tu Ofrenda Y Vaya Reconcíliate Con Tu Hermano Porque Si Tú Estás Bien Conmigo Estarás Bien Con Ellos También Si Tú Me Amas A Mí Amarás A Ellos También Si Tú Me Tratas A Mí Bien Lo Tratará Ellos Bien También Gloria a Dios Que Podría Ser Más Importante Que Adorar Y Sacrificar A Dios Buscar Una Buena Relación Con Los Demás Ser Grande Espiritualmente No Te Quedes Chico Retrasado Enano Espiritualmente De Forme Chico Hay Cuando Dios Nos Quiere Hacer Crecer Y Transformarnos A Su Estatura A Su Imagen Y Ahí Estamos Mal Con Medio Mundo Gloria a Por eso Dios Nos Hablo Hoy Hermanos A Desear Y Querer Crecer Y Ayudar Otro Crecer Y Fomentar Y Asegurar Que Nuestras Relaciones Estén Bien Que Amemos A Dios Y Amemos A Los Demás Que Nos Llevemos Bien Hermanos Y Que Nos Preocupemos El Uno Por El Otro Y Que El Cuerpo De Cristo Este Sano Y Fuerte Y Unido Como Se Evita La División Preocúpense Los Unos Por Los Otros Y Así El Cuerpo Está Unido Y Sano Y Fuerte Cuando Hay Buenas Relaciones Entre Nosotros Y Eso Comienza Como Ya Dije Y Repito Sin Vergüenza Comienza En El Hogar Entre Esposos Y Entre La Familia Ahí Podemos Mirar La Obra Y El Amor De Dios Cuando Nos Llevemos Bien Y Nos Tratemos Bien Y Nuestras Relaciones Están Fuertes Y Unidas Y Amorosas Y En Armonía Pero Es Lo Que El Diablo No Quiere Que Calumnia Y Difama Y Atenta Contra El Carácter Y Acusa Dice La Palabra A Los Hermanos Él Es El Acusador De Los Hermanos Y A veces En Nuestras Relaciones Así Andamos Acusando El Uno Al Otro Y Ya Y Llega Acusando Maltratando Difamando Calumniando Chismeando Despreciando Jesús Dijo Él Es El Diablo Yo no Quiero ser Así Yo quiero Adorar a Dios Con sinceridad Con manos Limpias Amando A mi Dios Y amando A los Demás Una buena Relación Con mi Dios Y una Buena relación Con los Demás Esa Es La Voluntad De Dios Adoremos A Dios Hermanos Yo sé Que Hay Todos Si no Todos Tenemos Que Estar En Este Altar Matrimonios Escuchen La Voz De Dios Reconcíliense Hoy Arreglen Entre Ustedes Amense Uno Al Otro Crecen Juntos Hoy Oye La Voz De Dios Que Haga Paz Y No Tensión Y Estrés Siempre Entre Ustedes Adora Dios Preséntese Ante Dios Como Un Sacrificio Vivo Y Dios Nos Va A Crecer Juntos Y Amarse Bien Y Llevarse Bien Perdónen Perdónense El Uno Al Otro Ayudense El Uno Al Otro Crecer Y Cambiar Y Ser Como Cristo Amor Amor Amor